La Asociación México-Japonesa se creó hace más de 60 años con la intención de estrechar los lazos de amistad entre ambos países. Con el fin de integrar a la comunidad mexicana y a la japonesa, la asociación organiza diversos festivales. Creemos que nosotros como japoneses o descendientes de japoneses viviendo en México, tenemos la función de poder estrechar más aún los lazos de países tan diferentes como los son Japón y México. Desde más o menos 15 años es que se vienen haciendo dos festivales al año. Uno era el anterior Kodomo no Hi, que es el festival del Día del Niño, que se efectuaba más o menos en los meses de abril y mayo. Y también tenemos el evento de Akimatsuri, que es el festival de otoño que se realiza en octubre de todos los años. Estos festivales tienen la particularidad de ser una muestra gastronómica, una muestra cultural con diversas presentaciones, tanto musicales, danza, pintura, teatro, inclusive, bueno, tenemos prácticamente de todo, hasta artes marciales. Durante abril se realiza el Festival Japonés de Primavera para celebrar a los niños y a las niñas. Este reúne tradiciones japonesas como el Kodomo no Hi y Hinamatsuri. Al final del mes de abril en Japón se celebra lo que es el Kodomo no Hi. Kodomo no Hi se traduce como el Festival del Día del Niño, pero como tal es el Día del Niño, del niño hombre masculino. Y este se celebra de una manera mucho más festiva, se hacen diversos festivales como este, en donde hay muchos puestos, hay comida, la gente sale a las calles. Y también en las mismas fechas se celebra el Hinamatsu, que es el Festival de las Niñas. En el Festival de las Niñas, en el antiguo Japón se creía que debía ser mucho más espiritual. Por lo tanto, es un ritual o es una festividad como mucho más interna, en donde se realizan diversos rituales, decoraciones dentro de la casa para festejar y celebrar a las niñas. Son festividades muy diferentes, sin embargo, contrarrestan con México y bueno, coinciden en que son más o menos en las mismas fechas, finales del mes de abril. Nosotros obviamente lo que buscamos es tropicalizar y buscar traer a México la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de cultura posible. Para estas festividades, la gastronomía es uno de los personajes principales. Aquí en la asociación, en nuestros eventos, siempre decimos que hay mucho más que el sushi. Si bien tenemos platillos tradicionales que sí son japoneses, como el sushi, mostramos algunos que mucha gente mexicana no conoce, como es el Okonomiyaki. El Okonomiyaki parece ser como una pizza, un pequeño hot cake salado, que se come mucho en Japón. También tenemos el Takoyaki, que son unas bolitas de harina rellenas de pulpo que son aderezadas muy al estilo japonés. Tenemos también platillos que tienen que ver con fideos o con pastas, que son caldos, que son muy ricos y sobre todo cuando hace frío. Cada una de las prefecturas, que son como si fueran los estados en Japón, pone en un stand. Y la intención de este stand es que cada prefectura muestre lo más auténtico y tradicional de esa ciudad o de esa ubicación o de esa localidad en Japón. Lo que buscamos es ser lo más auténticos y tradicionales posibles. Somos realmente descendientes de japoneses, viene gente de la Embajada, de la Cámara, de organizaciones sociales, de adultos mayores también descendientes de japoneses. También tenemos diversas empresas que nos apoyan, diversas organizaciones. Lo que buscamos es sumar esfuerzos entre los diversos grupos e instituciones ya existentes en México, con el fin de que mostremos lo mejor de Japón. Asimismo, buscamos estas alianzas con instituciones mexicanas, con el fin de que también podamos estrechar aún más esos lazos. El interés de los mexicanos hacia la cultura japonesa ha incrementado. Prueba de ello es la afluencia. Este evento empezó con algo muy pequeño, con escasos seis puestos, digamos, seis expositores participantes, con no más de mil asistentes. Mil asistentes y hoy en día afortunadamente ya hemos llegado a poder cubrir hasta los diez mil visitantes. Realmente vemos que la respuesta y el interés que muestra la población mexicana hacia la cultura japonesa es muy alta, tanto por el anime, por la gastronomía, por la parte laboral. Creemos que este es únicamente el inicio y lo que tenemos que ir haciendo es seguir fomentando este tipo de eventos para que todos tengamos la oportunidad de tener estos intercambios. Los invito a que visiten la Asociación México-Japonesa. La puerta está abierta a todo el público en general realmente. Tenemos el restaurante, tenemos un club deportivo, tenemos salones de idioma, de cultura japonesa, tenemos clases de artes marciales. Creemos que poco a poco vamos a ir cubriendo diversas necesidades para que realmente en todo el momento, no nada más en los festivales, todos puedan apreciar todo lo que es la cultura japonesa. Gracias. 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 Gracias.